En el Teatro San Martín se tomó juramento al nuevo ministro de Obras y Servicios Públicos, Fabián Soria. Es un paso muy importante para nosotros. Todas las reparticiones que ejecutaban Obras y Servicios Públicos pasan a la órbita del Ministerio de Obras y Servicios Públicos. La creación del Ministerio de Obras Públicas lo costeamos, lo financiamos presupuestaria y financieramente con la eliminación de secretarías, subsecretarías y direcciones. Centralizar las obras tiene que ver con poner en marcha los convenios firmados con la Nación, tienen que ver con poner en marcha y agilizar todos los trámites administrativos y tiene que ver fundamentalmente con ejecutar las obras en la provincia. Empezarla y terminarla hasta el certificado final. La razón por la cual fui convocado fue precisamente lo que había mencionado el gobernador en su discurso. Las distintas reparticiones que pertenecían a distintos ministerios y la falta de coordinación a la misma y expedientes de algún proyecto que estaba en una dependencia que tenía que pasar a otra dependencia y la demora o la mora... Hay expedientes que yo veo que tardan hasta tres meses por lo que estuve así, brevemente, que es la forma. Bueno, lo que tenemos que poner es el dinamismo y bajar esos tiempos porque hoy con la inflación que hay si no se puede ejecutar esos montos que tiene establecido bueno, va a haber dificultades también con la finalización de la obra. Pero hay cosas prioritarias que tiene que resolver la provincia. Entre otras tanto, el tema de la vivienda, el tema de las rutas, el estado de las calles o las calles comunales, las dificultades que tiene a veces para acceder los chicos en el interior, que esto es algo que lo conozco bastante y de cerca así que ganaremos foco en todas las necesidades que tiene el pueblo tucumano.